Cada detalle Cada detalle que le pones a mi vida Se está volviendo indispensable, ¿quién diría? Cada palabra, cada beso, cada día Estás haciendo que de ti yo me enamore más La condición es despertar por la mañana Con el murmullo acariciante de un te quiero Sentir el roce de tus labios en mi cara Y ver tu cuerpo dibujado bajo la sabana Se están volviendo indispensable Todas las cosas que me dices Y todos los ratos felices que tú me das Vas a lograr con tus detalles Que me enamore tanto, tanto Que llegue el día en que no pueda estar sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!